El alcalde de la ciudad, Javier Cuenca, ha presentado en rueda de prensa la Feria del Empleo de Albacete, que los próximos 1 y 2 de septiembre se celebrará en la Casa de la Cultura José Saramago, una iniciativa enmarcada en el Programa Local de Apoyo al Empleo al que ha recordado el Partido Popular se comprometió con los albaceteños la campaña electoral previa a los comicios del 24 de mayo con objeto de seguir afianzando datos positivos en materia de empleo para la ciudad. En los dos últimos años nuestra ciudad se ha convertido y se está convirtiendo en una ciudad de oportunidades y así lo está avalando los datos del Servicio Público de Empleo Estatal ya que desde el mes de julio del 2013 hasta el mes de julio del 2015 son ya 2.403 albaceteños que han salido de las listas del paro, lo que supone un descenso de la tasa interanual de un 12%. Eso significa que hay un cambio de tendencia, eso significa que vamos en la buena dirección pero que no podemos bajar los brazos. El alcalde encargado además del área de empleo en la ciudad ha destacado que su equipo de gobierno está decidido a impulsar un programa ambicioso en esta materia con el fin de generar puestos de trabajo y de mejorar la empleabilidad de los albaceteños. La Feria del Empleo será pues una de las citas principales para lograr ese importante objetivo convirtiéndose en punto de encuentro de empleadores y de potenciales empleados y en el que además se desarrollarán 25 talleres formativos y se impartirán charlas y conferencias. Lo más importante es el apoyo directo del ayuntamiento que se materializará en el hecho de que 109 personas saldrán de esa feria con un puesto de trabajo. La Feria de Empleo lo que va a hacer es que va a dar la oportunidad para que 109 albaceteños salgan con un puesto de trabajo y eso es una muy buena noticia en la que yo personalmente como alcalde de todos los albaceteños vamos a poner una herramienta a disposición de nuestros vecinos para que salgan con un contrato formalizada con una empresa. ¿Por qué? Porque la medida estrella de la Feria de Empleo es que va a haber inserción laboral. Concretamente el Ayuntamiento de Albacete va a financiar 109 contrataciones. Va a incentivar, vamos a incentivar 109 contrataciones para que las empresas directamente contraten a sus trabajadores o bien para que los propios asistentes a la propia Feria de Empleo nos presenten un proyecto empresarial que tenga una vocación de permanencia. Por tanto, siempre y cuando las empresas contraten a asistentes a la propia Feria de Empleo y los contraten con una duración mínima de seis meses van a recibir una subvención directamente de 1.550 euros. Cuenca ha resaltado que a falta de una semana para la celebración de ese evento se puede avanzar su éxito ya que a día de hoy hay 1.600 personas que se han inscrito, requisito imprescindible para participar, haciéndolo 1.079 de ellas a través de Internet y el 80% de los talleres están ya completos. En otro orden de asuntos, el alcalde de Albacete ha manifestado lo que espera con respecto a la ciudad del plan de choque en materia de empleo que pondrá en marcha el Gobierno regional y ha avanzado que esto y otras importantes peticiones forman parte de los asuntos a tratar en el encuentro que vía carta emitida el 22 de julio, solicitó mantener al presidente García Page que le contestó que en septiembre celebrarían esa reunión de trabajo. Mostrar mi satisfacción con lo que es el anuncio de que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a presentar un plan de empleo, un plan de empleo con 200 millones de euros. Yo lo que espero sinceramente que sea un plan de empleo que esté financiado al 100% por parte del Gobierno regional de Castilla-La Mancha y que los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Albacete, nos podamos presentar a los talleres de empleo sin coste económico para el propio Ayuntamiento de Albacete porque es lo comprometido por el señor presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ahora mismo el Ayuntamiento de Albacete tiene sus planes de empleo que vamos a dar cobertura a 500 albaceteños para que puedan trabajar en la ciudad de Albacete. Y en este sentido sí que me gustaría también hacer referencia a una petición que yo mismo, como alcalde de todos los albaceteños, le he hecho al presidente de la Junta y que espero que en breve tengamos la oportunidad de intercambiar opiniones. Porque el pasado 21 de julio, con fecha de salida, 22 de julio, tuve la oportunidad de solicitar una entrevista al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de nuestro Gobierno de Castilla-La Mancha, al señor Page. Y precisamente en esa carta donde le pedía una audiencia era para tratar diversos aspectos muy importantes para la ciudad de Albacete. Y me gustaría referirme a dos muy concretos. El primero de ellos es al empleo, a los planes de empleo que el Ayuntamiento de Albacete está haciendo y que va a continuar haciendo. Y la colaboración del Ayuntamiento de Albacete con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Diputación Provincial para que lo comprometido por la Diputación Provincial de Albacete de más de tres millones y medio de euros sea una realidad con recursos propios de la Diputación. Que los 200 millones de euros prometidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sea una realidad de la Junta de Comunidades hacia los ayuntamientos y hacia el Ayuntamiento de Albacete. Y que el propio Ayuntamiento de Albacete tenga una capacidad para que a través de sus propios recursos propios también podamos llevar a cabo planes de empleo. Y eso es lo que quiero hablar con el presidente de la Junta. Por tanto, desde el 22 de julio, fecha de salida en este Ayuntamiento, está solicitada la reunión con el presidente de la Junta. Y en esa carta dirigida a nuestro presidente también hacía mención y hacía alusión a la necesidad de abordar un problema que existe en la ciudad de Albacete. Y es a la creciente demanda reivindicativa de familias, de padres y de madres, residentes en zonas de expansión en la ciudad de Albacete para que puedan tener unos colegios públicos. En esa carta, el alcalde de la ciudad de Albacete ya le pide al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que realicen y que lleven a cabo un proyecto de construcción de colegios en nuestra capital, en las zonas de expansión en la ciudad de Albacete. Por tanto, estoy esperando de forma ansiosa para que el presidente de la Junta, carta que respondió a este alcalde y que anunció que a lo largo del mes de septiembre nos daría la reunión solicitada por mi parte.